Ah, se me olvidó que no me hacía un pishawashi, no te preocupes King, yo la neta es que también casi llevo un mes sin traer directos, porque la neta, pues, este, que onda Simón, como estas, porque la neta pues no, no había podido hacer mucho, que onda oh my god, como andas carnal, como andas, como andas mi oh my god, Anto, un gusto darte por acá mi carnal, precioso, viejo, sabroso, delicioso, exquisito, como andas, que andas haciendo por acá, visitando a las estrellas, ay yo te prefi, tengo un espectador en la plataforma morada, ya soy, soy influencer, soy influencer, si, 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 si carnal, yo soy influencer, yo sabía, la gente siempre me dijo, cactus, tu nunca vas a llegar a nada, y yo les dije, no carnal, vas a ver, voy a ser influencer, y ya, y mira, ahí se están viendo los, este, lo que son las mejoras, ya la gente me está viendo, hola Jael, bienvenido, o sea, ya me están viendo, ya soy popular, ya soy un influencer, bueno, ya me callo. Pero esto va más allá de los asesinatos de la estación negra. Kane, dígale lo que me contó. Las filtraciones se propagan como un cáncer, y debilitan las operaciones del acuerdo Winslow. Conoce nuestros puntos débiles y despliegan tropas en regiones inestables. Afrontémoslo, Taylor es un traidor. Seguimos los pasos de su última operación conocida. La alarma bajo las instalaciones de Coalescence. Tal vez haya algo que nos ayude a entenderlo. No olvidemos a los inmortales. Le volamos la cabeza a uno e incapacitamos a otro. Esa gente se vengará.